Suscríbete a nuestro canal Más que Telenovelas antes de iniciar el reportaje. Y no te olvides de pulsar también la campanita de notificaciones para activar alertas sobre los futuros videos. Gracias por tu interés. El nacimiento de un hijo es el evento más trascendente en la vida de una pareja. Desafortunadamente, esta maravillosa experiencia puede convertirse rápidamente en una pesadilla cuando el parto llega antes de tiempo. Los bebés prematuros a menudo tienen serios y duraderos problemas de salud que reducen su calidad de vida y ponen en peligro su bienestar, provocando también un gran estrés a sus padres. La actriz Claudia Álvarez, quien a fines de enero se convirtió en madre de mellizos prematuros Clio y Billie, hace poco recibió la devastadora noticia de que sus hijos podrían padecer varias complicaciones de salud al mismo tiempo. El embarazo de la famosa desde el inicio fue considerado de alto riesgo por su edad. La protagonista de Simplemente María, en Tierras Salvajes y Vencer el Desamor, nació en 1981 y tenía 40 años cuando quedó embarazada, razón por la que fue sometida a intensos cuidados médicos. Solo los fanáticos más grandes de la actriz saben que ella por mucho tiempo no podía quedar embarazada. Tras varias inseminaciones artificiales fallidas, Claudia confirmó su primer embarazo en julio de 2019, a dos años de iniciar con tratamiento de fertilidad. El embarazo fue de gemelos, pero el corazón de uno de los bebés dejó de latir en el primer trimestre. El segundo bebé, una niña que recibió el nombre de Kira, nació en diciembre de 2019, dos semanas antes de la fecha prevista de parto. El segundo embarazo de la actriz también fue logrado gracias a la fertilización in vitro. Su equipo médico le aconsejó que permaneciera acostada y que evitara cualquier tipo de esfuerzo para no tener un parto prematuro. Para asegurarse que todo saldrá bien, ella suspendió sus obligaciones laborales en cuanto supo que estaba embarazada, aunque siguió al pie de la letra todos los consejos médicos y guardó reposo completo. Claudia aún dio a luz 10 semanas antes del término esperado del parto. En la semana 26 de gestación, ambos bebés pesaban poco más de un kilo y sus pulmones estaban subdesarrollados, por lo que tuvieron que ser llevados a incubadora, donde estuvieron un mes y medio. El 14 de febrero, la actriz compartió con sus seguidores la feliz noticia de que sus bebés fueron dados de alta de la unidad de neonatología. A través de sus redes sociales, Claudia y su esposo compartieron el momento exacto en que se llevaron a los pequeños, Clio y Billy, a su hogar. A toda la gente, muchísimas gracias, que estuvo mandándonos buenas vibras y buenos deseos. Finalmente, salen estos dos bebitos del hospital. Estuvieron un par de semanas en terapia intensiva porque nacieron prematuros, pero ya están bien. Gracias por las buenas vibras y gracias a Dios están bien, escribió la famosa en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se rumora que la situación no es tan ideal como la actriz le hace creer a los medios de comunicación. Fuentes cercanas a la familia Álvarez Robsar revelaron que los bebés fueron sometidos a muchos estudios para determinar si tienen algún daño cerebral o algún otro problema de salud que podría poner en peligro su desarrollo normal. Aunque aún no han recibido los resultados de todos los estudios, Claudia y su esposo, el productor Billy Robsar, se aseguraron de que sus mellizos recibieran los mejores cuidados y que estuvieran constantemente bajo supervisión médica. La actriz no quiso revelar nada sobre este asunto a los medios, pero confirmó de manera indirecta que sus bebés acuden a terapia. Ella recientemente publicó una fotografía de los mellizos que fue tomada en el consultorio de una terapeuta dedicada al neurodesarrollo, misma que trabaja con ellos desde que fueron dados de alta. Muchos seguidores de Claudia quedaron muy preocupados al ver la fotografía, ya que la terapeuta en cuestión trabaja principalmente con niños especiales. Sin embargo, el estado de salud de los bebés de Claudia no es alarmante. La famosa más bien busca prevenir los futuros problemas, ya que sus hijos poseen un alto riesgo neurológico debido a que fueron prematuros. Es por esta razón que la terapeuta los somete a diversos ejercicios que ayudarán a mejorar su motora. Claudia está tan orgullosa de sus bebés que a menudo presume sus fotografías más tiernas. Hace un par de semanas, la famosa publicó una hermosa imagen en donde se ve a ambos mellizos posar en poleras, una rosa y otra azul. En la sección de comentarios, la actriz de telenovelas reveló que ha llegado a confundir a sus pequeños debido al gran parecido que presentan. Cleo y Billie, toda la vida, todos los días, mellizos, escribió la también estrella de teatro y cine que, poco a poco, retoma su vida social. Según dejó ver al hacer algunas publicaciones de su asistencia al bautizo de la bebé de una de sus amigas. Para Claudia, no solo es importante permanecer junto a sus mellizos todo el tiempo, pues además ha sabido organizarse junto con Billie para seguir brindando todo el amor y espacio necesario a su hija mayor, Kira. Como suele ocurrir en cualquier familia, la niña también ha asumido la llegada de sus hermanitos. Con el paso de los días, algo de lo que la intérprete ha hablado con anterioridad. Nos dividimos como en 20, luego con Kira, que también es importante darle su espacio para que se vaya integrando con los bebés, porque para ella no ha sido fácil. Bueno, yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles? Pero celos normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello. Ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo. Contó la famosa a través de sus redes. En otro instante, Claudia ha confesado cómo logra el equilibrio al desempeñar su faceta en la maternidad. Un aprendizaje que le ha servido para seguir adelante y que pudo asimilar con el nacimiento de Kira. Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Me cuestionaba casi, casi si quería leer o quería ver la tele o quería hacer algo. Era como, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá. Y ese fue un error, aseguró. A pesar del trabajo que es estar pendiente de sus tres hijos, Claudia continuará actuando. En junio empiezo un proyecto corto. Ya en su momento lo hablaré. Y también estrenó una serie que se llama Reputación Dudosa. Comentó la famosa, quien también recibió muchas propuestas de hacer telenovelas. Mismas las que tuvo que rechazar porque sus bebés aún son muy pequeños y la necesitan a su lado todo el tiempo. Aunque la actriz no tiene contrato de exclusividad con Televisa, lo que quiere decir que no tiene ingresos cuando no está grabando. Ella puede dedicarse a sus tres hijos sin preocuparse del aspecto económico, ya que su esposo gana millones como productor de películas y series. Cuéntanos, ¿qué te parece Claudia Álvarez como actriz? ¿Cuál de sus telenovelas te gustó más? ¿Crees que su matrimonio con Billy Robsart sea feliz? ¿A quién crees que se parecen sus hijos? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención.